Y en la herencia de gracia, el Señor es contigo, bendita lo eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hola, hola, ¿sí? ¿Nos escuchamos? Levante la mano el que no esté oyendo, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Hermanos, hay tres pilares que son muy importantes en la familia. Un pilar se llama autoridad. Autoridad quiere decir la capacidad, el don, la oportunidad que te da Dios de escribir en la vida de otra persona. La autoridad primera que existe en la sociedad es la autoridad de los padres sobre los hijos. Esa autoridad es anterior a toda otra forma de autoridad humana. Por eso el Estado no tiene derecho de retirar esa autoridad, porque esa autoridad es anterior a la sociedad y por consiguiente anterior al Estado. Pero hay otros dos pilares que son el pilar del amor y el pilar de la libertad. Por supuesto que el amor es pilar en la familia. Es un pilar fundamental porque el propósito de la familia no está en el lucro, no está en producir algo, no está en lograr un resultado, una victoria como un equipo de fútbol. Si a uno le preguntan para qué existe un equipo de fútbol, pues existe para ganar, para jugar y para ganar. Si a uno le preguntan para qué existe un equipo, un grupo de teatro, pues existe para dar un mensaje, quizás para entretener. Si a uno le preguntan para qué existe una fábrica, pues para producir unos bienes o servicios y de ahí sacar un lucro. Pero si nos preguntan para qué existe la familia, la única respuesta es para hacer posible la vida de nuevos seres humanos. Y el hilo que dirige la llegada de nuevos seres humanos a esta tierra es el hilo de amor, es el plan de amor de Dios. Por eso un pilar fundamental de la familia es el amor. Vamos a exponer con la ayuda de Dios este tema del amor y luego vamos a hablar de la libertad. Los dos pilares que nos hacen falta, amor y libertad. Les cuento que después de muchos años de reflexión, de predicación, hay algo muy bello que he ido encontrando sobre este pilar del amor. El pilar del amor tiene un comienzo y tiene un final. Tiene una base y tiene un vértice. Así como una columna. Una columna tiene una base y tiene un final, tiene un vértice, tiene una cúspide. Y tú te das cuenta que la columna dirige nuestra mirada de abajo hacia arriba. Cuando uno se encuentra con una columna, con un obelisco, entonces uno mira de abajo hacia arriba. Entonces la idea fundamental de esta parte del amor es esa. El pilar del amor, el pilar del amor es una flecha que va de abajo hacia arriba. El pilar del amor en la pareja y en la familia es como una flecha que va de abajo hacia arriba, de la tierra hacia el cielo. Pero vamos a explicarlo un poco más. ¿Cuál es esa tierra y cuál es ese cielo? Esa tierra se llama amor de transacción o lógica de transacción. Y esa cúspide, ese cielo al que nos quiere llevar la familia, al que nos quiere llevar la pareja, según el plan de Dios, se llama amor de gratuidad o lógica de gratuidad. Transacción es la palabra que está abajo, gratuidad es la palabra que está arriba, pero es una sola columna que va del amor de transacción al amor de gratuidad. Y esa debe ser la característica del amor en la familia. Ahora yo pienso que esa es como una especie de transmutación, es una especie de transfiguración, es una especie de milagro. La familia es un milagro verdadero, un milagro que sucede a baja velocidad, pero que sucede. El milagro es la transmutación, es el paso del amor de transacción al amor de gratuidad. Y lo que debe suceder en la familia es como ese pilar que yo lo miro abajo y lo veo bien puesto en la tierra, pero levanto, 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 levanto mis ojos y parece que rasca el cielo. Por eso los edificios altos los llaman rascacielos, porque parece que rasca el cielo, que llega hasta el cielo. Entonces el amor en la pareja tiene que ser ese, amor que empieza en transacción y acaba en gratuidad. Lógica que empieza en transacción y acaba en gratuidad. Ese es el sello del amor de la familia. Y la familia, el amor de pareja, ya el amor de pareja, pero eso tiene que reflejarse en la familia, es amor que es como un milagro, pero un milagro en cámara lenta. Casi te puedo asegurar que tú nunca habías oído esa expresión. La familia es un milagro en cámara lenta. Porque a uno le impresiona en los milagros que los milagros son como instantáneos, como cuando el agua se volvió vino, cuando el paralítico se levanta, cuando el ciego empieza a ver. Son como milagros instantáneos, pero la familia es un milagro en cámara lenta. Porque así como el agua se volvió vino, así también en la familia. El amor de transacción tiene que volverse amor de gratuidad. Pero ¿cuánto se va a demorar eso? Puede demorarse años y años. Yo estoy feliz con mi pareja de argentinos allá, que cumplieron sus 50 años. Los veo tan llenos de ternura. Y es que además mis papás alcanzaron a cumplir 49 años y medio. Cuando ellos estaban en sus 49 y medio, murió mi madre. Entonces yo pude ver, en esos años, yo pude ver el milagro. Es un milagro, pero en cámara lenta. La familia es un milagro en cámara lenta. La pareja es un milagro en cámara lenta. ¿Por qué decimos en cámara lenta? Porque no sucede como instantáneamente, sino que toma años. Pero al final el agua se vuelve vino. La transacción se vuelve gratuidad. Perdón, la familia es un milagro en cámara lenta. Bueno, para entender y para disfrutar y para agradecer este milagro, hay que explicar qué queremos decir con transacción y qué queremos decir con gratuidad. ¿Y cuál es la raíz de evangelio que esto tiene? Transacción. Llámase en comercio, transacción el intercambio, ¿no? Intercambio de bienes. Es una transacción comercial. Por ejemplo, yo te doy dinero y tú me das algo que yo he comprado. He comprado una máquina para lavar ropa. Entonces yo te pago unos cuantos miles de guaraníes, que tendrán que ser bastantes, tú me das una máquina. Otra transacción. Yo le pago a una empresa de transporte. Quiero ir en bus a Ciudad del Este. Yo tengo que pagar una suma y la empresa me lleva a ese lugar a través de un servicio. Es una transacción. Transacción significa un intercambio. Y un intercambio que normalmente es intercambio proporcional. Yo no puedo llegar seguramente con una moneda de 100 o de mil guaraníes y decirle a la empresa, llévame hasta Ciudad del Este. Me van a decir, no te alcanza. Así no es. Yo tengo que dar algo proporcional. Y si quiero algo que vale más, tengo que dar más. Y si quiero algo que valga todavía más, tengo que dar todavía más. Hay una proporcionalidad. Se llama transacción. Los seres humanos obramos inicialmente. De modo espontáneo obramos de manera transaccional. La transacción indica el orden propio de la justicia. Si alguien me pagó lo que valía mi trabajo, yo hago ese trabajo, estamos a paz. Tú me pagaste, yo te di lo que habíamos acordado. Estamos a paz. Así funciona una transacción. El amor de transacción es un amor que sirve para algunas cosas en la sociedad. Por ejemplo, si yo entro a trabajar en una empresa, yo espero que la empresa me pague lo justo. Seguramente me gustaría que me pagaran mucho más. Seguramente me gustaría. Pero por lo menos que me paguen lo justo. Eso quiero yo. De manera que la transacción sirve para regir las relaciones sociales en general. En general. No es el único principio de convivencia social, pero es un principio importante. Es un principio de justicia que sirve para organizar la sociedad, por lo menos inicialmente. Fíjate cómo destaco esa parte, inicialmente. Pero antes de continuar, es bueno que nos demos cuenta que la lógica de la transacción es insuficiente para la vida humana. Es necesaria para la organización social, por lo menos inicialmente. Pero la lógica de la transacción no es suficiente. Es necesaria, pero no es suficiente. ¿Por qué se nota que la lógica de la transacción no es suficiente? Se nota porque puede haber circunstancias en las que una persona necesita mucho y tiene muy poco para dar. Si una persona necesita mucho y tiene poco para dar, la lógica de la transacción dice, como puedes dar poco, te vamos a dar poco. Entonces, piensa por ejemplo el caso de un muchacho al que le gusta el deporte. Le encanta esto de andar en bicicleta. Y a algunos de los que les gusta la bicicleta les gusta algo que llaman bicicross. Entonces, se van a terrenos difíciles. A veces con montañas, con curvas peligrosas, subidas, bajadas, saltos. Es un deporte de riesgo que yo ciertamente no lo recomendaría. Pero bueno, hay gente a la que le gusta eso. Está en su bicicross. Es un muchacho que está en la plenitud de sus fuerzas. Tiene 17 años. Es un artista con esa bicicleta. Sube, baja, toma gran velocidad, salta, cae, da la vuelta. Todo le funciona. O mejor dicho, todo le funcionaba. Porque resulta que en uno de esos saltos, midió mala distancia, le falló el pedaleo. Y cuando él creyó que alcanzaba a dar la vuelta, no dio la vuelta. Cayó mal. Es una tragedia. Cayó mal. Cayó tan mal que se le torció de una manera brutal su espalda. Presenta fractura en la columna vertebral. Eso es una tragedia. Yo por eso no recomiendo los deportes de alto riesgo. Este muchacho presenta una fractura en la parte cervical de su columna. Una fractura bárbara. Los médicos hicieron lo que pudieron. Los papás lo llevaron a otro país. Consultaron a los mejores especialistas. Dijeron, la fractura es irreparable. Desde el punto de vista neurológico, el muchacho ha quedado paralítico. Por supuesto, cuando ese muchacho estaba en la plenitud de su salud, le resultaba fácil tener amigos, tener amigas, tener diversión. Todo lo que muchas veces se encuentra en la juventud. Incluso algunos de la industria del deporte decían, es una gran promesa, se le puede patrocinar, puede darle el campeonato mundial al Paraguay, este muchacho. Suponiendo que la historia fuera aquí en Paraguay. Entonces, mientras él estaba en su salud y estaba lleno de éxitos, le llovían propuestas, tenía amistades, tenía cariño, tenía alegría. Pero ahora está fracturado, ha quedado paralítico, empieza unas fisioterapias en las que realmente no cree nadie, porque el daño neurológico es terrible. Lo que le ha sucedido a su espina dorsal es irreparable, el daño es definitivo. Pero bueno, él está en eso, con ayuda psicológica, porque claro, entró en depresión. Nos damos cuenta que a raíz de ese accidente, este hombre tiene menos que ofrecer. Ya no es una persona a la que le brillan los ojos, que es el alma de la fiesta, que es feliz, que es inteligente, que es atractivo, seguramente para las chicas. No, ya no es tan atractivo. El hecho de ver una persona, esto es triste decirlo, pero el hecho de ver una persona que ya está con esa limitación, ya lo hace mucho, pero mucho, pero mucho menos atractivo a muchas personas. Su vida laboral parece complicada, su estudio, sus amistades, se le dañó la vida, se le dañó la vida. Pero él, como persona, sigue necesitando amor, amistad, cariño, tiempo, atención, apoyo. Solo que ahora, por ese accidente que tuvo, ya no puede dar lo que antes daba. Ya no tiene la alegría que antes tenía, ya no tiene la simpatía, ya no tiene el atractivo. Entonces ahí te das cuenta cuál es el problema con la lógica de la transacción. Este muchacho sigue necesitando lo que antes necesitaba, pero ya no puede dar lo que antes daba. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta persona va a quedar en una situación sumamente cruel, porque muchos de sus amigos, que eran amigos de fiesta, que eran amigos de deporte, que eran amigos de todas esas cosas, ya no van a aparecer. Por ahí le hacen una, dos visitas, y ya cuando ven que el hombre no va a salir de donde está, se van retirando, se van retirando. Esta historia no es ficticia, es lo que de hecho sucede cuando una persona tiene un accidente, cuando una persona tiene una quiebra, cuando una persona tiene una enfermedad incurable. Una de las cosas duras que tienen las personas con enfermedades graves, es que los amigos se retiran. Eso es demasiado duro. Yo por eso les digo a ustedes, por favor, si ustedes tienen amigos o parientes que tengan una enfermedad, sobre todo si es incurable, si es terminal, si es definitiva, por amor de Dios no los abandonen. Es demasiado duro para la persona que está enfrentando una enfermedad espantosa, tener que enfrentar también el abandono de sus amigos. No hagan eso, por favor. Pero tristemente la mayor parte de la gente lo hace. Entonces todas esas chicas que estaban siempre en el campeonato de bicicross, para aplaudirlo, para sacarse la foto con él, y cada una secretamente, tal vez cultivando la esperanza, quién sabe, tal vez se podrá fijar en mí. Pero ya cuando este muchacho tiene su accidente, ya cuando entra en depresión, ya cuando está en la condición en la que está, ya no quieren sacarse fotos con él. Pocas personas quieren sacarse fotos con una persona accidentada. Pocos quieren sacarse fotos con el enfermo terminal. Entonces este hombre está en una situación de gran necesidad y poca ayuda. Ese es el problema de la lógica de la transacción. Por eso Jesús dice en el Evangelio, y esta es la frase central, para entender el tema del amor como un pilar que va de la tierra al cielo. Por eso dice Jesús, oiga esta frase, que es del sermón de la montaña, Jesucristo en el Evangelio según San Mateo. Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Amar a los que nos aman, ¿eso cómo se llama amor de transacción? Amor de negocio, transacción. Entonces el amor de transacción, es el amor de base, es el amor inicial en la construcción de la sociedad. Pero es un amor insuficiente. Amor insuficiente. Amor insuficiente. Bueno, ahora vamos a aplicar esto, porque el tiempo va muy rápido. Vamos a aplicar esto al caso de la pareja. En el caso de la pareja, ¿cómo surge el amor? Pues el amor surge como amor de transacción. Claro, así surge. Por eso te estoy diciendo, que pasa es que no me pones cuidado, pero por eso te estoy diciendo, va de la tierra al cielo. Una flecha que va de abajo, arriba, adelante, atrás. Entonces, el amor, el amor de transacción, es un amor que empieza, que está en el origen, quiero decir, de la sociedad. Y el amor de la pareja empieza como transacción. ¿Eso en qué se nota? Ah, pues se nota de muchas maneras. Lo que pasa es que es una transacción, la palabra transacción es fea, para aplicarla al amor. Pero es una realidad, es una realidad. Cuando las personas están empezando ese proceso de fijarse el uno en el otro y todo aquello, cuando las personas están empezando ese proceso de amor, siempre están mirando, ¿cuánto me da? ¿Cuánto le doy? Yo le doy tiempo, me da poco tiempo. Mmm, todo va mal, esto va mal. Yo me intereso por las cosas de ella, ella se interesa muy poco por mis cosas, o lo contrario, esto va mal. Quiere decir que cuando la relación empieza, la transacción es clave. La relación de pareja empieza como relación de transacción. Y eso incluye prácticamente todos los elementos. Y si no empieza así, empieza mal. Efectivamente, ¿qué es lo contrario de la transacción? Lo contrario del amor de transacción, o mejor, lo complementario del amor de transacción, es el amor de gratuidad. ¿En qué consiste el amor de gratuidad? El amor de gratuidad lo describe nuestro Señor Jesucristo. También en el Sermón de la Montaña, también en el Evangelio según San Mateo, ¿en qué consiste? Consiste en lo que nos dice nuestro amado Señor y Salvador, a Él sea la gloria. Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, y caer la lluvia sobre justos y pecadores. Es decir, que el amor de gratuidad no depende de la respuesta. La gran diferencia entre el amor de transacción y el amor de gratuidad es que el amor de transacción depende de la respuesta. El amor de transacción es yo doy, yo estoy dando, estoy dando, pero tú, a ver, a ver, tú, ¿para cuándo? ¿Para cuándo hermano? Yo estoy dando, tú también tienes que dar. Ese es amor de transacción. Y así empieza la relación de pareja. Y es bueno que empiece así, ya vamos a explicar por qué. El amor de gratuidad, en cambio, es el amor tipo Madre Teresa de Calcuta. Es el amor que se da simplemente porque hay la necesidad. Es el amor que se da simplemente porque en nosotros palpita la misericordia. Es el amor que se da sabiendo que tal vez la respuesta no vendrá. Es el amor al que nos invita a Jesucristo cuando dice amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. Ese qué tipo de amor es? Amor de gratuidad. ¿Por qué lo llamamos amor de gratuidad? Porque es el propio de la gracia divina. El apóstol San Pablo en el capítulo octavo de la carta a los romanos describe el amor de gratuidad con las siguientes palabras. Nosotros vivíamos como enemigos de Dios. Pero la prueba de que Dios nos ama, capítulo octavo de la carta a los romanos, la prueba de que Dios nos ama es que viviendo todavía nosotros como enemigos suyos envió a su Hijo para salvarnos. Ese es el amor de gratuidad en su expresión más pura, más bella, más perfecta. El amor de gratuidad tiene su perfecta expresión en el Señor Jesucristo crucificado. Esta es la expresión más perfecta del amor de gratuidad. Eso de estar orando por los verdugos, eso de estar intercediendo por el perdón de nuestros pecados, eso de que cuando nosotros éramos enemigos, Dios envió a su Hijo para que nos salvara, eso se llama amor de gratuidad. Solo son dos, transacción y gratuidad. Procure responder bien cuando pregunto, por favor. Entonces, el amor de la cruz es amor de qué? Gratuidad. El amor de gratuidad es el amor más perfecto. El amor de gratuidad es el amor que define a Dios cuando dice, primera carta de San Juan, por ejemplo, en el capítulo quinto, Dios es amor. ¿Es en el quinto o en el cuarto? Usted busque ahí, por favor, para que no quede mal hecha la grabación. Busque, por favor, Dios es amor en qué? Es en el cuatro, ¿no? Gracias. Gracias a Dios. Entonces, primera carta de Juan, capítulo cuatro, Dios es amor. ¿Ese amor cuál es? ¿Es el amor que sienten las mariposas cuando sienten gente en el estómago? Ah, no es al revés. ¿Es el amor que siente la gente cuando sienten mariposas en el estómago? No. No. El amor del que nos habla primera carta de San Juan, capítulo cuatro, es el amor de gratuidad. El amor que se manifiesta con Cristo en la cruz. Es ese amor. Ese es el amor perfecto. Ese es el amor que está en el cielo. Ya usted que es persona inteligente está conectando esta predicación. El amor de transacción es amor de la tierra. El amor de gratuidad es amor del cielo. Pero hay un pilar que une a la tierra con el cielo. Hay un pilar que se levanta desde el amor de transacción. Se levanta, se levanta y se vuelve amor de gratuidad. Es un milagro que el amor de transacción se vuelva amor de gratuidad. Es un milagro, un milagro. Como que el agua se vuelva vino. Pero es un milagro que sucede en Cámara Lenta Pero sucede Es amor de transacción que se va Está muy lento así. Que se va volviendo amor de Solo son dos amores. A ver ¿Cómo empieza amor de qué? ¿Y qué se vuelve? No es tan difícil. No es tan difícil. Es que acuérdense que esto es imagen Estos son relaciones públicas para el Paraguay. Estos videos luego los ven en todo el mundo y ustedes van a decir pero ¿Dónde estaba ese pobre padre? ¿Dónde lo llevaron? Entonces se cuentan El pilar del amor es una flecha es una columna que empieza en el amor de transacción y que asciende señoras y señores asciende hasta el amor de Ahora sí ya está despertando la gente. Yo no sé qué es lo que le ponen a esos envueltos a ese chipaguasú a esa sopa paraguaya Yo no sé pero salen comen algo vuelven no sé qué pasa Entonces se llama amor de gratuidad El amor de gratuidad es el del cielo es el de la cruz es el del corazón de Jesús Es el amor que nos trae la salvación Nosotros somos redimidos por un amor de gratuidad Bueno pero ustedes entonces se estarán preguntando Si es el amor de gratuidad el amor más perfecto ¿Por qué dice este ser humano conocido como Fray Nelson ¿Por qué dice que el amor de pareja empieza como amor de Ah bueno Amor de transacción y es más hemos dicho que no solo empieza sino que debe empezar como amor de transacción Bueno aquí es donde yo pido el Espíritu Santo nuevamente Necesitamos el Espíritu Santo para poder explicar esto Le voy a contar una cosa Si usted intenta enamorarse con amor de gratuidad la cosa no funciona porque el amor de gratuidad es el amor de compasión es el amor de ayudar es el amor de la misericordia y enamorarse por compasión no funciona es un error es un error que suele cometer a ver de 100 personas que cometan ese error 98 son mujeres porque ustedes mujeres tienen tanto amor adentro tanto amor yo la admiro y me produce como una ternura y hay tanta mujer que se enamora por una especie de compasión él es borracho feo pobre bruto pero no se tiene algo la mamá que está oyendo a la hija que dice eso hija pero tú te das cuenta quién es ese muchacho si mamá yo sé que él es pobre bruto feo pero tiene algo y le dice la mamá claro que tiene algo deuda 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 es lo que tiene pero la mujer intenta enamorarse con amor de gratuidad entonces entra en la compasión entra en una compasión profunda yo lo voy a sacar de ese mundo del alcohol de la droga es el momento en el que ella se vuelve en wonder woman ella se vuelve en las redentoras ella se vuelve en las salvadoras mamá yo creo que dios me hizo para salvarlo a él y ese es amor de gratuidad uno no debe enamorarse con amor de gratuidad queridas queridas niñas señoritas señoritas amigas queridas no se enamoren con amor de gratuidad dicen en inglés it doesn't work no funciona no funciona y eso le pasa de 100 personas que cometen este error 98 son mujeres los hombres tristemente porque eso tampoco es una honra nuestra a nosotros no nos pasa por ese egoísmo del que hemos hablado en otra predicación entonces que pasa el amor de gratuidad no sirve para enamorarse eso de que yo me enamoro y yo lo voy a rescatar yo lo voy a sacar déjenme yo lo voy a cambiar será otra persona nada más suéltenmelo suéltenmelo y verá que yo ellas sienten que son domadoras toreras terapistas sienten que son casi omnipotentes no funciona por eso Dios hizo las cosas bien la columna tiene una base que está donde en la tierra y la tierra es amor de transacción de ahí se levanta se levanta se levanta se levanta se levanta y se eleva hacia el cielo o sea que tiene que darse una transmutación el agua tiene que volverse vino para lo cual a veces se requieren treinta y cinco cuarenta cincuenta años más o menos hacia los cuarenta cincuenta años la mayor parte del agua se ha vuelto vino más o menos antes de que muriera mi mamá yo alcancé a ver esa fase que me marcó mucho claro a todo el mundo le duele algo tan terrible como la muerte del papá o de la mamá a mí me dolió pero sabes que me enseñó tanto una parte de esta predicación tiene que ver con esa experiencia entonces hay que empezar en la tierra tierra y hay que empezar en la transacción entonces en que debe fijarse la mujer esto no habría que decirlo en público o sea se supone que el corazón femenino ya sabe esto las mujeres saben en que tiene que fijarse lo que pasa es que a veces un exceso de cariño con un exceso de soledad y unas gotitas de miedo hacen que la mujer se enceguezca pero de suyo el corazón femenino sabe sabe la mujer sabe lo que tiene que fijarse y en lo que tiene que fijarse es en tres cosas muy sencillas como gasta ese hombre su tiempo como gasta ese hombre su plata y en que puedo ver yo que realmente me prefiere a mi esas no son preguntas celestiales esas son preguntas tierra tierra firme tierra transacción tierra firme no se rompe entonces tiene que ser tierra tiene que ser transacción entonces las preguntas que toda mujer inteligente sabe hacerse pero que a veces no se hace las preguntas son como gasta el su tiempo como gasta el su dinero y como se yo que realmente me prefiere a mi esas son las tres preguntas si se ve que me da tiempo sabiendo que es una persona ocupada porque si es uno de esos vagos que se levanta desayuna y queda libre que me de una hora que me de media hora o que me de el día no importa mucho pero si es una persona que es ocupada y de su tiempo saca para mi muy bien check esa parte esta bien su dinero le cuesta trabajo su dinero normalmente la mayor parte de la gente aprecia el dinero que le costó tanto trabajo ganarse pero a que me invita el vamos caminemos me saca a caminar caminamos y camine y camine caminar es saludable mi amor y camine oiga como como le pasó a una amiga mía que tenía uno de esos novios super económicos que la sacaba que la sacaba caminar y caminar entonces ella se dio cuenta esto no está funcionando porque no está funcionando la transacción el tipo tiene que mostrar que da más no puede ser un tacaño entonces pasaron frente a un restaurante y ella con su inteligencia femenina le suelta esta frase mi amor como huele de delicioso y le dice el restaurante carísimo pero carísimo y le dice el te gusta si mi amor dice ella ella sabe detrás de que va si mi amor volvamos a pasar por delante como gasta su tiempo como gasta su dinero su plata y en que se demuestra que yo soy muy importante para él toda mujer inteligente sabe esos tres criterios eso está escrito en el ADN eso está en el XXS ahí está escrito eso pero a veces la mujer se confunde y se auto engaña porque se auto engaña porque resulta que tiene un exceso de amor para dar que no ha podido dar a nadie y además tiene una soledad ella también sufre soledad claro que si tiene soledad no soledad de que le falte gente sino de que le falta esa persona que la haga sentir especial entonces siente soledad tiene mucho amor para dar tiene un nivel preocupante de soledad y unas gotitas de miedo esas gotitas de miedo son que es eso el tren que ya se está yendo ya el tren ya el tren el tren se fue ya el tren se fue y entonces la mujer se enseguece voluntariamente y entra en un plano de amor de gratuidad yo me voy a enamorar me voy a enamorar ella se pone en la tarea de enamorarse eso es prácticamente imposible para un varón pero las mujeres si lo logran hay una serie de cosas que la mujer logra y el hombre no una de esas es enamorarse se pone en plan de me voy a enamorar me voy a enamorar y se enamora entonces se enamora pero se enamora con amor de gratuidad eso no funciona eso acaba mal porque entonces no digas que el es tu novio di es mi adoptado mi adoptado como cuando uno le pregunta a esas señoras usted es casada si padre yo soy casada cual padre si padre yo soy casada ah bueno muy bien cuantos hijos tiene tres mejor dicho cuatro entonces tiene adoptado tiene adoptado a ese otro ser humano entonces de esos cuatro tres son obedientes y el otro es grandote pesado mañoso y lo llaman el esposo el amor de pareja tiene que empezar en la transacción y tiene que llegar a la gratuidad bueno y el hombre cuáles son las señales para el hombre hay varias señales hay varias señales pero tal vez dos o tres que son muy reveladoras son se ve que tiene un deseo expreso de agradarme a mi por eso les decía esa frase que se la he escuchado a varios hombres y que a un varón eso lo hace sentir así como que voy bien voy venciendo esa frase cuando le dice la mujer al hombre me arregle para ti uy esa frase le impacta sea que ella se lo diga o que él lo note eso significa voy bien voy bien segundo otra señal muy importante que ella muestre interés por el camino por el proyecto por lo que yo estoy haciendo por eso una herramienta muy importante en la construcción de una relación sólida de amor está en que en el diálogo ella sepa preguntar el mundo del amado el mundo del novio el mundo del esposo no puede ser un mundo ajeno a ella ella debe saber hacer preguntas inteligentes sobre el camino que le está llevando eso afianza muchísimo la relación eso es muy importante en tercer lugar el cuidado la solicitud la generosidad de ella en el momento en el que me siento cansado roto decepcionado inseguro eso produce en el varón algo maravilloso porque así estamos hechos los hombres acuérdense lo que dijimos del cerebro masculino nosotros estamos hechos de esa manera de modo que el sentir el apoyo la presencia en el momento justo ese llegar el amor de ella para animar para acompañar para nutrir eso es fantástico los hombres suelen estar solemos estar menos enseguecidos en cuanto al amor de transacción pero el problema nuestro es que con mucha frecuencia nos quedamos ahí en ese amor de transacción y el amor en la pareja y en la familia está llamado a levantarse a llegar a ser amor de gratuidad ¿cómo se da ese milagro que es un milagro en cámara lenta? ese milagro se da a medida que cada uno va descubriendo en el otro un ser humano lleno de cualidades que están por florecer y lleno de necesidades que requieren cuidado y tiempo a medida que se va descubriendo a la otra persona en sus cualidades y van haciendo el deseo de que ella florezca en lo que ella es quiere puede esto está relacionado con la libertad de la que vamos a hablar en unos minutos en la medida en que esa mujer va sintiendo todo lo que él puede llegar a ser y le va ayudando a que él sea fíjate que esa es la lógica del sacramento del matrimonio ¿no? tú sabes que en el sacramento del matrimonio el ministro no es el sacerdote eso ya ustedes lo tienen claro los ministros son los contrayentes eso quiere decir que cada uno le da el sacramento del matrimonio al otro porque quiere que se alcance la plenitud de Dios en el otro y a medida que se va repitiendo ese ejercicio precioso de que quiero que esta mujer o quiero que este hombre crezca y llegue a su plenitud crezca y llegue a su plenitud a medida que se va haciendo ese proceso el amor va pasando de la transacción a la gratuidad y como se sabe que ha llegado a la gratuidad eso fue lo que me pasó con mis papás que es un testimonio que he comentado en otras partes lo que le sucedió a mi madre fue que tenía un tumor en el cerebro ella no podía seguir viviendo con ese tumor había que operarla la operación era muy riesgosa hicieron la operación y mi madre realmente nunca despertó de esa operación vivió una cantidad de días después unas semanas pero mi madre nunca despertó de esa operación eso quiere decir que después de la operación mi madre encogida en una cama ya con sus 78 años de edad pues ella no podía dar mucho no podía dar prácticamente nada pero había una persona que estaba al lado de ella todos los días y muchas noches ese hombre era mi papá eso es amor de gratuidad cuando ella seguramente podía percibir porque el corazón no se duerme tan rápido en el amor cuando ella podía percibir amor pero no podía dar casi nada estaba él estaba mi padre ahí eso es amor de gratuidad entonces el amor del matrimonio y el amor de la familia está para eso tiene que empezar como transacción pero tiene que crecer y hay que enseñar a los hijos también eso desde lo más elemental nos dice el Papa Francisco desde lo más elemental que es enseñar a los hijos las palabras fundamentales de lo que llamábamos urbanidad por favor perdóname me equivoqué dame un permiso desde esas palabras elementales empieza el descubrimiento de que nosotros los que somos parte de una familia estamos creciendo hacia el amor de gratuidad y hay unos testimonios absolutamente hermosos de lo que es ese amor de gratuidad seguramente en las familias de ustedes hay testimonios parecidos a lo que yo les he contado no solo entre esposo y esposa también entre hijos y padres especialmente las hijas hay unos testimonios de amor de hijas hacia sus papás que a mi me humedecen los ojos la generosidad que tienen tantas mujeres con sus papás y sus mamás una mamá con un Alzheimer gravísimo una mamá con un Parkinson terrible una mamá con una demencia senil y ahí están una mamá una mamá que ha tenido un derrame cerebral una isquemia un problema de parálisis y ahí están esos hijos y sobre todo esas hijas eso es amor de gratuidad ya no estoy amando a esta persona por lo que me pueda dar amo a esta persona por lo que me ha dado y porque me necesita eso es amor de gratuidad entonces el amor de la familia el amor de la familia necesariamente debe empezar en la transacción pero debe crecer hasta llegar hasta llegar al amor de gratuidad con las siete personas que respondieron debo contentarme eso es lo que tenía que decirles del pilar del amor es muy importante importante para que los jóvenes sepan cómo enamorarse sobre todo tengan mucho cuidado con esos amores por compasión por compasión hablan dos amigas oye y que pasó vamos a dar aquí un nombre que pasó con Roberto ay no sé él sigue insistiendo 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 yo creo que le voy a decir que sí pero fíjate que es un sí como como más o sea ya ha hecho tanto ridículo ese tipo o sea ya se ha humillado tanto ya 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 tanto bueno entonces entonces bueno sí será que sí pues relaciones por lástima no funcionan relaciones porque ya se ha humillado mucho no funciona relación porque ha perseverado mucho no funciona relación porque es verdad que es pobre bruto feo pero algo tiene que es lo que tiene bueno pasemos a nuestro último pilar libertad nuevamente nuevamente me apoyo en alguna predicación del Papa Francisco traducido a mi lenguaje dice el Papa una cosa muy cierta tener hogar es tener a donde llegar esa es una frase muy linda no recuerdo si él la dijo exactamente así pero otros también lo han dicho con palabras parecidas tener hogar es tener a donde llegar o sea que el hogar no son las paredes no el hogar no son las puertas ni las ventanas no son los muebles el hogar que es el hogar es a donde puedo llegar y que es llegar como llega uno bueno hay días que uno llega bien contento animado esos días no es tan difícil encontrar a donde llegar pero el día que estás cansado el día que estás frustrado el día que estás dolido el día que nadie ha creído en ti el día que te sientes enfermo el día que tienes preguntas que nadie te ha sabido responder ese día ese día sí que es difícil tener a donde llegar esto tiene mucha relación los temas van encadenados esto tiene mucha relación con la lógica de la transacción el día que uno no tiene preguntas y uno está feliz y uno está chistoso y sonriente y como decimos es el alma de la fiesta ese día todo el mundo quiere encontrarse con uno pero el día que te estás rascando la cabeza y te estás preguntando cuál es el sentido de todo esto yo realmente para qué estoy en la vida a veces uno no tiene con quien conversar esas cosas a veces uno no tiene donde recostar la cabeza físicamente si tiene pero tú sabes que en la mentalidad se emita recostar la cabeza no es simplemente tener una almohada no recostar la cabeza es tener a donde llegar es tener quien me escuche quien me comprenda quien me recibe quien me reciba quien me ame con un tinte adecuado de incondicionalidad eso se llama gratuidad entonces aquí aprendemos algo importantísimo la libertad nace de la gratuidad que significa esa frase significa que si hay una persona que realmente me quiere y me quiere con amor que ya tiene vitaminas de gratuidad tinte de gratuidad a ver la perfección de la gratuidad la tiene nuestro señor jesucristo cierto no vamos a decir que todo el mundo va a tener esa misma perfección todos somos caminantes hacia esa perfección pero si yo tengo una amiga un amigo que ya tiene ese tinte de gratuidad ese tinte esa mezcla de gratuidad puede ser lo que yo estoy necesitando para que para que para tener donde llegar entonces llegar que es poder llegar que es poder descansar que es es poder ser yo mismo es poder decir no las gano todas no las sé todas y no puedo con todo hermanos amados tener un lugar donde uno puede decir no puedo con todo estoy cansado tengo el corazón roto han acabado conmigo eso es hogar y yo siempre cuento otra historia que también es autobiográfica el momento en el que a mi papá lo dejaron sin trabajo por llenar una cuota política es uno de los problemas que sucede en nuestros países hay gente que trabaja en el gobierno pero entonces resulta que otros que están más arriba necesitan pagar favores políticos y sacan gente para meter los suyos y eso le pasó a mi papá lo sacaron y él con cuatro hijos claro que en esa época éramos un poco más delgados pero éramos cuatro y él estaba pagando una casa tenía una cantidad de obligaciones financieras cuatro hijos se queda sin trabajo es la única entrada que hay en la casa y en ese momento imagínate cómo se siente él asustado traicionado roto frágil pero hay una persona a la que él le puede hablar una persona sobre esta tierra esa persona es su esposa él llama a mi madre y le dice me acaba de pasar esto mi madre sabe que eso significa un golpe bárbaro para la economía frágil de nuestra casa pero mi madre no se desespera mi madre entiende con esa sabiduría bendita que Dios da muchas veces a la mujer este no es el momento de otra cosa este es el momento de apoyar a este señor ese señor es mi papá y mi mamá le responde a mi papá en lugares más oscuros nos ha agarrado la noche Dios nos va a ayudar esa frase de mi mamá en ese momento le empieza a reconstruir el mundo a ese pobre hombre que en ese momento estaba hecho trizas eso es tener a donde llegar eso es tener hogar entonces donde nace la libertad la libertad nace en las trazas en los tintes en los poquitos de amor de gratuidad que ya hay en un hogar hogares perfectos yo creo que el hogar de Nazaret nuestros hogares no son perfectos seamos sinceros nuestros hogares no son perfectos pero aunque nuestros hogares no sean perfectos hermanos si tienen suficiente tinte si tienen suficiente combinación de amor de gratuidad eso salva vidas una muchacha a pesar de tantas cosas y de haber recibido una educación cristiana y católica momento de debilidad de fragilidad ha quedado embarazada que le dice el mundo a esa jovencita matalo matalo mata ese bebe matalo cuanto antes matalo matalo como en otro tiempo gritaban frente a Pilato crucificalo crucificalo así el mundo dice crucifica crucifica ese bebe matalo matalo pero ella no quiere matarlo está angustiada se siente sola se siente usada se siente triste y entonces gracias a Dios tiene a donde llegar no le van a aplaudir el error que cometió pero tampoco la van a empujar para que se vuelva una asesina a pesar de que ha hecho algo que está incorrecto el papá y la mamá la miran lloran con ella no tienen que decirle muchas cosas en el rostro de ese papá y de esa mamá ella se da cuenta he fallado y he fallado gravísimamente pero en ese mismo llanto ella entiende no me van a abandonar no me van a abandonar tiene a donde llegar tiene a donde llegar eso es hogar y que pasa cuando un ser humano tiene a donde llegar que ese ser humano quiere